Segundo informe de resultados, Omar Fayad Meneses, trabajo responsable. En esta administración, ciencia, tecnología e innovación impactan positivamente en la vida de las personas. Contaremos con el primer laboratorio de políticas públicas y gobierno digital del país con una inversión de 25 millones de pesos. Servirá para identificar, diseñar e implementar soluciones en materia de desarrollo urbano, medio ambiente, economía, participación ciudadana, educación, salud, entre otros. La política pública en Hidalgo sirve para las personas y para las familias. La construcción del Centro Nacional de Innovación Textil y Manufactura Avanzada, con una inversión de 95 millones de pesos en su etapa final, desarrollará nuevas fibras textiles para confeccionar uniformes especializados de seguridad, militares, de protección civil, antibacteriales o coprotección contra rayos ultravioleta. Con esta oferta, se impulsa la inversión y el establecimiento de la industria textil nacional e internacional en Hidalgo. Se inaugurará el Centro de Investigación en Agrobiotecnología, con una inversión de 50 millones de pesos en su última etapa, con la red global MX de mexicanos calificados en el exterior, se articulan diversos programas de cooperación internacional con instituciones y países líderes, como la Universidad Estatal de Carolina del Norte para la Innovación Textil, con Estonia para un gobierno electrónico, con Canadá para la investigación especial, solo por citar algunos de ellos. La innovación es sinónimo de libertad. Tomamos la experiencia y la producción del conocimiento mundial y lo dedicamos al futuro de la niñez y la juventud, para que Hidalgo crezca, pero que crezca contigo. Segundo informe de resultados Omar Fallad Meneses